Muy buenas gente y ser bienvenidos a capítulo número 45 de Cities Skylines Pincho Town Bueno y comentaros que la gente que habéis votado en el capítulo anterior, ¿vale? O en el vídeo anterior, como queréis verlo, sobre si empezar una nueva serie, ya que veis, bueno, pues ya habéis visto los problemas de rendimiento que me está dando la ciudad y demás Habéis votado, los que habéis votado, que sí, que efectivamente comencemos una nueva serie Así que vamos a despedir a esta ciudad como se merece, chicos, aunque la velocidad no sea la más grande del mundo mundial, ¿vale? Estamos aquí en este peñasco, ¿vale? Aquí donde está el castillo este, ¿vale? Bueno, los restos del castillo Y como veis, por aquí, chicos, vamos a ver qué está ocurriendo, chicos Tenemos unas inundaciones Nos ha venido un tsunami, ahí a tope con la cope Bueno, pues es, madre mía, la que se está liando Tenemos varias olas Eso sí, como veis, pues va a la velocidad que va, ¿vale? Así que no esperéis mucha, mucha gaita Así que, pues yo lo que voy a hacer es pasaros a cámara rapidita ¿Vale? Mientras, pues va llegando por esta zona de aquí Como veis, está a puntito de tocar tierra Y vamos a ver si podemos... Mira, 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 aquí la gente Está de partiline Bueno, no se están enterando Madre mía, lo acaba de atropellar el coche este Tiene toda la pinta, ¿verdad? Sí, los han atropellado Supongo que sea para conseguir clientes nuevos Bueno, en fin Son cosas que ocurren Pero parece que la gente no se ha dado cuenta Estos que están aquí de Fiesta Tuki Tuki Así que vamos a ver qué ocurre con ellos de primeras, chicos Os dejo una cámara rápida, ¿vale? Para que lo podáis ver Y a ver qué ocurre Fiesta T, ¿vale? mentioned-so Música 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 A tsunami has struck the city. Take caution and avoid roads and waterfronts until the water recedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, chicos, pues como veis, son dos tsunamis, ¿vale? Uno seguido de otro. Y bueno, pues ya veis cómo ha dejado todo esto. Vamos, que ha desaparecido todas las casas de allí, del pueblo costero, ¿vale? Y del resto, pues obviamente también. Pero bueno, por aquí de momento van aguantando. Ya muy, muy, muy bajo el nivel de agua, ¿vale? No creo que haga mucha destrucción por esta zona. Digo yo, por aquí, toda la zona pija, la zona pijilla que vivían al lado del río, pues toma. ¿Eh? Madre mía, está desapareciendo toda la universidad, chicos. La primera universidad que tuvimos se va a llevar también la palma. Madre del amor hermoso. Vaya destrucción que está ocurriendo por aquí. Por aquí esto se ha llenado hasta arriba la... Esta cosa rara que hicimos. Bueno, esta zona la ha atacado. Ha destruido unos cuantos edificios, pero bueno, ha aguantado yo creo que bastante estoicamente. Aunque vete tú a saber ahora la segunda, ¿eh? Fijaros que ahí va viniendo la segunda ola. Parece que al haber eliminado tantos vehículos y demás para fernalias, parece que va algo más rápido, ¿verdad? En fin, pues mejor, mejor. Pues mega tsunami, chicos. Media ciudad. Mira, estos que viven aquí, más bien que la hostia. No les ha llegado, al menos de momento. Lo que pasa, igual sí que luego lo recibo. Lo que pasa, yo creo que entre estos bloques y demás, yo creo que aquí arriba no va a llegar. Yo creo, ¿eh? Creo que estos, pues van a tener costa durante un ratito, ¿eh? Y van a decir, hombre, estras, pues mira, mi casa, al final, ¿eh? Primera línea de playa. Bueno, la verdad es que está... Madre mía. Está descojonando buena parte de la ciudad. Bueno, es lo que tiene. ¿Vale? Al final, pues hemos construido en bastantes zonas inundables. Indudable. 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 Bueno, en muchas zonas donde se puede inundar, ¿vale? Inundables. Madre mía, que no, ya no sé ni hablar. Y bueno, ahí siguen las alertas de tsunamis. ¿Vale? Por la emisora local. Y bueno, vamos a hacer más aún que otra perifinalia. Por ejemplo, ¿qué podemos poner, chicos? ¿Qué podemos poner? Se ha aceptado un tsunami. Pues igual, igual. No sé qué deciros. ¿Qué es esto? Catástrofes. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que esto... Yo creo que esto no son los catástrofes, ¿verdad? Vale. Yo creo que se ha confundido con alguna gaita. Bueno, no pasa nada. Vamos a lanzar un pequeño meteorito más o menos al distrito... A la zona centro donde comenzamos. Vamos a lanzarlo aquí. ¡Opa! Ahí que te va. Vamos a ver qué es lo que podemos llegar a ver. Vamos a ponernos por aquí, chicos. Y a ver cómo cae el meteorito y descojona a todo este sitio, a toda la zona. ¡Madre mía, los tsunamis! ¡Telita, telita, eh! Vamos a mirar al cielo. Bueno, eso es de dónde vendrá el meteorito. ¿Y cuánto tiempo tardará en caer? Pero bueno. ¡Uh, qué mareo! De momento, pues, vamos a ponernos aquí. ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Está a puntito? Vale, se está retirando. No, no, no. Ya os he dicho que aquí no iba a llegar ni por asomo, chicos. Esta zona aquí, los que hayan construido y comprado la casa. ¡Perfecto! A verlas venir, chicos. A verlas venir. Y vamos a ver si cae el meteorete. Que no sé lo que tardará. Me imagino que entre que lo genera y no lo genera, tardará un ratito. Así que de momento, pues, tendremos estas vistas. Vamos a ponernos por aquí y os dejaré otro ratito, otra camarita. Mientras, pues, vemos a ver si cae o no cae el meteorito, chicos. Vamos a ponernos aquí. Primera fila, para verlo bien, chicos, para verlo bien. Vamos a ponernos aquí. Bueno, pues, como veis, ha dejado un buen cráter. Aquí el meteorito, chicos. Ahí van, pues, los cuerpos de bomberos, de acuerdo. A intentar sofocarlo. Bueno, pues, estamos perdiendo muchísima gente de normal al final. Oye, quieras o no. Vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño hundimiento. Vamos a hacerlo aquí. Ahí. Para que se trague el agua. Y así hacer una zona de, pues, eso. Madre mía, es que lo de los... Yo creo que me pasa con los tsunamis. Madre mía, chicos. Madre mía. Eso sí, de todas formas, de momento, a la zona industrial no le ha llegado ni gota, ¿eh? Ni gotita, ni gotita. Ni se ha enterado. No sabe ni lo que es eso. Pues nada, vamos a esperar a que la tierra se abra dentro del agua. ¿Vale? Ya de paso, mientras esperamos, pues, ponemos otro. Vamos a poner otra zona aquí, que está súper poblado. ¿Vale? Pues, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que ocurre, chicos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, chicos, pues, el tsunami, básicamente, ya está solventado, ¿vale? Como veis, bueno, pues, se ha cargado buenas trozos de la city, pero, bueno, se está recuperando. Esto se ha perdido por completo. Madre mía, chicos, madre mía. Esta parte también, esto no me lo esperaba. Pero, bueno, ha aguantado otras partes de la ciudad, ¿de acuerdo? Y, oye, poco a poco, eso sí, está todo descojonado. Madre del amor hermoso. Bueno, pues, vamos a ver qué más podemos poner. ¿Un tornado, chicos? Vamos a lanzar por aquí un tornado. Ahí está. Tornadete. Vamos a lanzarlo por ese lado. Epai. Vamos a lanzarlo por ese lado. La universidad. Ha desaparecido la universidad. Me cago, Willamard, chicos. Adiós, university. No, ya no queda, chicos. Ha desaparecido la universidad. Estamos, madre mía, está todo... Lo guapo ha sido ver cómo se ha recuperado cuando estábamos por aquí, ¿verdad? Cómo se iba recuperando poco a poco lo que era la luz en los edificios. Eso queda guapo hasta que luego ha venido esto y ha dejado todo sin luz, ¿verdad? Porque el tendido eléctrico. Madre mía. No les llega. ¿Debería de llegar? Ah, no, porque no llega hasta aquí. Bueno, que se fastidue. ¿Qué se lo va a hacer? Así son las cosas. Seguimos en la advertencia de tsunami, pero en principio no creo que llegue más tsunamis. Digo yo. No, no creo. Vamos a ver si sale el tornadete. Y nada, a ver cómo va, chicos. Lo ponemos también. Un poquito en cámara rápida, ya que lo tengo que sufrir a cámara lenta yo, pues vosotros no os voy a hacer sufrir. El tsunami ha struck la ciudad. ¡Mira, no! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 A ver como se incendia Toda esta parte Pues vamos a ir Por aquí chicos Y nada, vamos a ir dejando como digo Este capitulillo y la serie por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias Por verme Y hasta un próximo capítulo